Y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me manda, digo comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Si no hay que saber si ya Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Necesito su ayuda Aunque malgaste Tiempo sin cariño Aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Y yo te seguiré queriendo ¿Eh? ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú Pues qué quieres que haga Inútil Perfectamente sé que no nací para ti Consciente estoy de amor Que duele para ti Déjame vivir de esta manera Te quiero tal y cual Mis condiciones Sin esperar que tú me quieras a mí Vale, madre Hijo, hijo, hija No, hijo, hijo, ella Me cansé de rogarle Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De vez en muero Te lo vendemos, ¿eh? Tus labios se abrieron Fue para decirle Y yo no te quiero Y yo me pongo Las margasis callaron Oye Se lo va, Iván En mis manos sin fuerzas Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando Por el llanto en los ojos Alce mi copa Y brinde por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Los margasis callaron De mis manos sin fuerzas Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Y aquella noche Perdiera tu amor No me pide la chamba Porque si no De qué trago A que le empiece Tú empiezas Y ella la va a seguir Me caí de la nube Como a veinte mil metros De azúcar Por poquito Porque quiero A mí Esa fue El mejor aventura Por la suerte Caí entre los brazos De una linda Y hermosa criatura Me tapó Con su lindo vestido Y corriendo A esconderme Me colmó Todo el cuerpo De ver Y abrazada Por mi hueón Preguntaba Que yo le dijera Que persona Que haya mi aventó No le pude decir Nada, nada Solamente pensé En la madrugada Me fui hasta La nube más alta Y tirarme a matar De verdad Por mirar A una ingrata Aprender Que en mi cara Me supo engañar Prieto Color de llanfa Trae dieciocho Trae dieciocho Te lo voy a dejar aquí Para que te lo diga Porque trae dieciocho ¿No te quieres trabajar? Sí Se va los dos Tu cantarrot Y de veras Que se está con el chilo Tu cantarrot Y el ranchero Sí Ya que agarren mucho dinero Me lo mandas para atrás Una de leudando No, ya que ganemos mucho dinero Ya no lo suelto A ver, una de leudando Por un caminito Yo te pido Ándale Llorarás 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 Capricho Y yo sé Y yo sé Que también A quien querer No podrás Ser feliz Conmigo Un a otro Pues contigo Conociste Conociste El amor El amor El amor El amor El prometido En el de hoy Navidad Cuando has querido Y hoy superás Solo hay herido Así me dejás Madre Ya le hablan Están vivos Y en directo En YouTube Al altar Ya Están vivos Y en directo Y en directo Llorarás Llorarás Por tu cambrillo Y yo sé Que también A quien quieres No podrás No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues contigo Pues contigo Conociste El amor Vamos Que tal Champasando